...y segunda jornada, primera en casa y segunda victoria, haznos un poquito un balance de este partido. Bueno, ha sido muy complicado, el inicio fue bastante flojo, parecía que estábamos dormidas, pero bueno, después yo creo que empezamos a ajustar un poquito el tema del bloqueo defensa y ha sido clave nuestras centrales, hemos sabido darle mucho balón a nuestras centrales y han estado por encima del equipo contrario, en ese aspecto nada más. Luego ellas eran un equipo muy jugador. Se te vio insistiendo un poco con las colocadoras, eso, jugar con las centrales y una vez se cambió esa dinámica, el equipo mejoró y fue cuando se hicieron las dos remontadas en el segundo y tercer set, sobre todo. Sí, porque siempre tenemos cuatro manos en las puntas, es decir, en bloqueo siempre llega la otra central muy fácil, entonces jugando por el centro creía yo que al menos íbamos a poder, cuando distribuísemos a las puntas, tener más opciones de ataque, pero nuestras centrales han estado espectaculares. Tienes un equipo joven, pero un equipo que sabe sufrir, es decir, muchos momentos del partido por detrás, pero sabiendo aguantar, agarrarse al partido y al final remontarlo. Sí, yo creo que estamos también enfocándonos en eso, en los entrenamientos, de que no nos queda otro que sufrir por la inexperiencia en la categoría, porque es un equipo joven y nos está dando resultados, pero no sé si aguantaremos así toda la temporada. Vale, vamos a hablar un poquito del estreno de Jackie, llegaba hoy, después de varios días, que si venía, que si no venía, un viaje largo, haznos un poquito un comentario sobre su actuación. Es bastante positiva, yo creo que todavía Jackie no está, obviamente, al 100%, pero lo que nos aporta es mucho ataque, bloqueo, nos ayuda muchísimo. Y la intención no era que jugara tanto hoy, pero bueno, las circunstancias del equipo, con la otra central también un poco tocada de la rodilla, pues nos obligó a que jugara un poquito más. Y muy bien, está entrando en dinámica, yo creo que para el siguiente partido estará un poquito mejor, y ya en el siguiente yo creo que estaremos viendo a la mejor Jackie. Y ya por último, dos jornadas, una buena manera de comenzar la liga, dos jornadas, dos victorias, para ir poco a poco y buscando los objetivos. Sí, yo creo que ahora nos toca también un rival con bastante experiencia en la categoría como el Valdebron, y nada, afrontarlo de la mejor manera posible e intentar sacar algún punto allí en Barcelona. Tony, primera jornada para Ciudad Sider, haznos un poquito un resumen del partido. Bien, 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 el partido ha estado muy interesante y yo creo que para la gente que lo haya visto habrá disfrutado de él, con varias alternativas, la verdad es que nosotros entrábamos bastante bien en principios de sets, y después teníamos un poquito de bajón cuando nos presionabais un poquito más en el saque, pero bueno, por ser el primer partido del año, contento, nuestro equipo es un equipo jovencillo, como la mayoría por otras partes, y tenemos que ir creciendo dentro de la misma competición, una competición muy extraña, con muchos días que a lo mejor no tienes todo el equipo completo, viajes que no sabemos cómo nos saldrán, pero bueno, aquí estamos y a trabajar. ¿El equipo ha notado, viendo que se iba en el marcador, le remontaban, ha notado quizás esa inactividad, esa falta de competición? Sí, sin duda, si pudiéramos haber jugado cuatro o seis amistosos antes de iniciar la temporada, hubiera sido un poquito mejor para estar en un punto más óptimo. Tendremos que ir creciendo dentro de la categoría, porque no ha sido posible, nos presentamos a este primer partido, solo con dos amistosos y con equipos de una categoría inferior, entonces al final siempre te falta ese punto de forma, de la velocidad del juego, de esa picardía que es necesaria para sacar puntos. Pero muy contento, estoy por decirte que podría... Yo venía con un poquito de dudas en este sentido, sabíamos que nos faltaría en el momento preciso un poquito de rodaje, o sea que contento porque creo que incluso hemos tenido opciones de llevarnos el partido en algún momento.